hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo sé que estoy trayéndole vídeos muy interesantes para ustedes pero siempre me están pidiendo no david cómo se dice o qué no debo hacer en brasil pues aquí les tengo el vídeo que tanto me pedía inclusive pueden ir activando ahí la campanita porque se vienen muchos vídeos interesantes espero que este vídeo de verdad les guste antes de comenzar este vídeo por favor no olvides de dejar tu like ayuda mucho a este vídeo de suscribirte que te que está en este botoncito rojo aquí que no cuesta nada y me ayudas y de seguirme en instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me escribas y siempre estemos interactuando por allá así que comencemos con este vídeo entonces mi gente este vídeo se trata de cosas que no debes hacer o decir en brasil hay cosas que a veces puede ser que el portugués es parecido casi tiene algunas palabras en español que se puede entender pero se pueden malinterpretar o cosas que no debes hacer no sé por qué somos es diferente la cultura entonces aquí yo te traigo 10 cosas que quizá tú no sabías o ya sabías o no sé quizás para que tú lo compartas comencemos ser impaciente por favor o sea acá en brasil tienes que tener paciencia para todo porque si no tienes paciencia no vas a llegar a ningún lado porque para hacer algún documento para sacar algo que tú necesites un papel ir al banco lo más fácil que tú quieras pues tienes que hacer fila y tienes que tener paciencia acá las personas tienen un poco de paciencia y tú tienes que tenerla también porque por ejemplo yo no estoy acostumbrado en mi país bolivia siempre estamos como que todo es ágil yo lo hago así que es mucho más ágil que acá no es tan burocrático creo yo pero acá todo es el número que sacaste pues tienes que esperar y varía entre 25 a media hora la espera entonces tienes que esperar en todo inclusive hasta cuando estás haciendo una llamada y necesitas algo pues tienes que resolverlo y cuando es fines de semana pues tienes que esperar que sea entre semana porque no te van a dar la solución acá las personas acostumbran beber mucho o sea les encanta mucho la cerveza lo que yo he visto entonces es bien común ver a personas en cualquier parte un barcito tomando una cervecita inclusive en cualquier restaurante siempre hay combo combo dos shop shot creo que dicen así o no sé cómo le dirán para compartir entonces siempre hay alguien que está tomando su cervecita con un amigo una amiga y siempre tienes que compartir entonces eso no tienes que verlo como que algo algo que no es normal porque aquí siempre como tomarse un refresco un agua una soda pero es normal no sé si te has dado cuenta bueno en mi país bolivia somos un poco más rescatado más conservadores o y tenemos o vergüenza quizás de mostrar nuestro cuerpo o qué sé yo pero acá no acá se siente mucho en la libertad y eso me parece estupendo en brasil que no se fijan cómo eres y te vas a la playa eso pasa ejemplo en la playa mucho de que tú vas a la playa y ves de todo tipo de cuerpo y quien más sufre complejo es la mujer no hay que estoy gordo que me queda este rollito que esto no me queda bien este bikini pues mujeres no se preocupen tienen que amarse como son son hermosas como son y ahora ya también los hombres también tienen complejo hay que estoy gordo que esto que no sé qué pues no se complejen acá en brasil no tienen eso tiene esa vergüenza ahora ya se muestran tal y como son se aceptan tal y como son y eso es buenísimo de verdad que sí entonces tienes que perder la vergüenza no tienes que ver con mala cara porque es normal se aman tal y como son y creo que debemos ir perdiendo esa vergüenza de de que no queremos mostrar nuestro cuerpo amémonos como somos si eres boliviano o eres de alguna otra parte del mundo y vives en brasil pues no te quejes de la multa por eso siempre te aconsejo de que leas cada contrato que tú vayas a firmar ahí ta 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 lea bien qué es lo que te quieren decir cuál es la multa porque todo es multa inclusive cuando estás andando de auto se alquila si ya alquila o que se yo fleta un auto para ir a cualquier parte de brasil pues ten cuidado con los semáforos porque los que te sacan la multa están escondidos y no te ve y tú no sabes y solamente te das cuenta cuando llegas a tu casa y ya tienes ahí el sobre de la multa que te hicieron entonces siempre ten cuidado de las multas no te quejes cuando hagas algún que se yo a algún papeleo pues fíjate o cuando adquieras algún servicio porque siempre tiene multa por por debajito de esas letras pequeñitas lo tienes que respetar a los demás brasil es un es un país tan hermoso tan hermoso y que no hay como que no se fija mucho en lo que tú haces hay mira porque bueno yo vengo de un país donde muchos se fijan de lo que tú haces de lo que no haces critican de lo que tú haces o no haces pues aquí en brasil les da igual porque es tu vida y tú haces de tu vida lo que tú quieras entonces aquí tienes que aprender a respetar eso no si tú ves a alguien diferente con un color de pelo diferente que tú no has visto que para ti sean algo no tan común porque no vamos a decir algo normal porque lo normal es subjetivo entonces no tienes que admirarte de eso aquí existe mucha diversidad y existe mucho eso no de que tú ves y cada persona pues se viste como es actúa como es y cómo quieres ser y eso me parece excelente porque nadie tiene que apuntarte a nada porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras entonces yo creo que tenemos que perder esa cosa de señalar a las personas porque todos somos seres humanos y somos independientes nunca rechazar un libro o cuando te regalan algún qué sé yo alguna lectura o algo siempre aquí por ejemplo estoy teniendo el hábito de leer un poco de conocer porque aquí tienen ese hábito que me parece sensacional de poder leer un libro de saber acá me encanta ir si yo pudiera les grabaría un poco de alguna librería para que ustedes vean de tan hermoso que es tantos libros y me parece muy bueno que tengan ese hábito de leer entonces nunca rechaza es un libro y intenta leer no porque siempre a veces en algunas conversas la policía siempre en alguna conversa sale algo referente a algún libro entonces me parece estupendo de que nos vamos culturizando cuando vayas a una casa de algún brasilero de alguna brasilera de alguna familia pues tienes que comer lo que te inviten y acá lo cultural es comer arroz y frejol o feijão como le digan siempre lo va a ver esa es la comida básica del brasilero arroz y frejol y su bife o su pollo o su farofa entonces ya sabes si vienes acá vas a comer mucho frejol y arroz entonces y a mí me encanta así que no tengo problema con eso porque amo el frejol inclusive hago feijoada feijão entonces me encanta me encanta me encanta y mucho ajo porque aquí les encanta el ajo una cosa que no debes hacer si eres turista y vienes a brasil por paseo por no sé dos semanas pues nunca demuestres mucho de lo que tienes o sea sales a la calle más esto es para cuidar tus pertenencias porque brasil claro es una una ciudad no vamos a decir peligrosa pero sí donde hay un poco más de de robos y estas cosas no de inseguridad entonces ten cuidado siempre de no demostrar que tú tienes más cosas porque te están vigilando por ahí así que trata de cuando salgas no mostrar mucho el teléfono o que tenga mucha pertenencia o dinero esto nunca diga que tienes mucho dinero así que cerrado los brasileros son muy amistosos son muy acogedores de una forma de que reciben al extranjero de la mejor manera la mejor recepción son súper cálidos o súper así como que quieren hacer amistad expandir sus conocimientos y conocer nuevas culturas y eso me gusta mucho del brasilero así que no te cierres algo a conocer nuevas personas conoce no tengas miedo porque aquí es como que cuando te conocen hola cómo está bienvenido a brasil a te gusta entonces ellos son así no como que ya te dan el abrazo y quieren que seas su amigo entonces me parece fantástico no te cierres a esos conoce mucha gente porque son muy muy acogedores en esa parte e inclusive cuando yo llegué a brasil hace tiempo hace tiempo cuando yo venía con mi familia me acuerdo que yo te hice amiguitos cuando era niño todavía hice amiguitos y me acuerdo que me invitaban a su casa sin conocerme con mucho tiempo y me invitaban a comer almorzar entonces era espectacular de verdad que era buenísimo así que conoce aprovecha no te cierres no seas tímido o tímida 10 la última cosa que no debes hacer votar tu basura en cualquier parte acá tienen esa cultura que creo que en mi país falta un poco de tener un poco así de de votar la basura donde tiene que ir aquí por ejemplo yo hace tiempo cuando llegué yo estaba con mi botellita con mi lata de soda y me acuerdo que lo tiré y todo el mundo no me dijo nada pero todo el mundo me miró y era como que porque lo botas ahí sabiendo que hay un basurero entonces cuando llegues acá pues tienes que tener ese hábito de votar la basura donde tiene que ir no en el basurero hay muchos basurero donde tú puedes dejar por ejemplo donde yo vivo acá en curitiba existe la separación de todo lo que es inorgánico y orgánico así que aquí tienen un poco más creo esa cultura puede variar dependiendo de cada estado de brasil pero tienen esa cultura de votar la basura donde tiene que ser así que no olvides de eso porque si no todo el mundo te va a mirar así como así que espero que de verdad te haya gustado este vídeo pues este vídeo lo hice para que tú cuando quieras venir a Brasil o ya eres de acá y recién acabas de llegar y no sabes algunas que otras cosas que los brasileros hacen o que tú tenías curiosidad pues espero que este vídeo te sirva muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides de dejar tu like ayuda mucho este vídeo de suscribirte a mi canal y de dejar tu comentario que ayuda muchísimo nos vemos en un próximo vídeo chau chau